Cansados de sortear dificultades, habitantes del barrio Villa del Socorro en la ciudad de Quibdó hacen un llamado a las autoridades para que se adelanten obras de infraestructura en ese lugar, lo que les ayudaría a mejorar su calidad de vida. Bueno, lo que estamos reclamando ante la administración municipal y ante el Estado en general, el ente gubernamental también, son en cuanto al acceso, o sea, tenemos dificultad en el barrio para conectarnos vehicularmente con nuestros barrios vecinos, como lo son Mis Esfuerzos, Buenos Aires, San Per, Paraíso, y venimos desde aproximadamente el gobierno de Zulia Mena 2015, acompañando al otro presidente que había juntación comunal, Noel Parra, haciendo gestiones, es decir, llevando informes por escrito, con fotos a juntas y mostrando esas necesidades que hay acá en el barrio en cuanto a vías y puentes vehiculares que necesitamos. Hasta el momento no han recibido respuesta efectiva por parte de las autoridades ante sus peticiones, para colmo de males, una obra que había sido iniciada se encuentra en estos momentos inconclusa. La respuesta ha sido muy tímida en las administraciones municipales, porque hemos pedido combustible, maquinaria, o sea, varias cosas para ver si la comunidad trabaja y trabajamos como mitad y mitad, o pues apoyados con ello y nosotros también poniendo una parte, pero no se ha visto esa respuesta inmediata y eficaz, solo hasta el año pasado se empezó una licitación para una vía que nos va a conectar con el barrio Buenos Aires, perdón, sector Los Luises, pero hasta el momento apenas empezó a eso más o menos de julio la vía y está inconclusa, o sea, que se entregó inconclusa. La construcción de puentes y otras vías de acceso que se encuentran en regular estado, ha sido la comunidad conformada por un número importante de familias quienes han adelantado los trabajos para su ejecución. La mayoría de los puentes que están hechos de madera y el que ustedes alcanzaron a fotear o a registrar que está hecho de cemento, ha sido hecho con recursos de la comunidad. También las partes donde se ve que se ha intervenido con maquinaria pesada, se prevé que entre el 2017 y lo que va a corrido este año se ha hecho una intervención cercana, podríamos decir, a los 8 millones de pesos o 10, entre los que se ha invertido en maquinaria pesada, pero con recursos de la comunidad. El primer impacto podríamos decir tranquilamente, sin temor a equivocarnos, que se veríamos beneficiadas unas 150 familias según el censo que hicimos en el 2013 y por extensión podemos decir que 2.000. ¿Por qué? Porque estas vías a hacerlas y puentes vehiculares nos conectarán con lo que son los barrios Buenos Aires, San Per, Paraíso y a su vez unirían lo que es zona norte con la comuna 2 a través de Caraño-Piñal. Porque habiendo este barrio, teniendo esas vías de importante infraestructura para la movilidad de sus habitantes, también beneficiaría a la ciudad de Quidó cuando se intervenga el puente de Huapango. Los habitantes se exponen cómo han venido haciendo para acondicionar algunos tramos de las vías y piden la intervención urgente de parte de las autoridades municipales. Pues nosotros hemos manejado ese trabajo en forma comunitaria y siempre trabajamos los domingos, fines de semana, porque como trabajamos en el peso de la semana, entonces los sacamos, los dejamos para los domingos. Entonces cada domingo sacamos dos horas, me han dicho cuatro o seis horas y hacemos el trabajo, tirando pico y pala, oleando, asadón, lo que sea, pero ahí vamos. Todo ha sido una lucha porque hemos pedido hasta la ayuda de la alcaldía y prácticamente nos han dicho que allá tenemos que tener un apoyo, pero en otra forma. Otra de las preocupaciones tiene que ver con las emergencias que se presentan en la parte baja del barrio, ya que ésta se encuentra en zona inundable. Las aguas ya han cobrado la vida de una menor. Eso fue más o menos entre el 2016 y lo que va a ocurrir, entre el 2016 y el 2017 ocurrió el hecho, al parecer la madre salió y dejó la niña, eso es por allá, cerca del sector La Libertad, Villa del Socorro colindando con el sector La Libertad, y salió y entonces estaba crecido, como ustedes pudieron ver esa zona de riesgo, y la niña se cayó al agua y se ahogó. La realización de dichas obras en el barrio Villa del Socorro son vitales para el desarrollo integral de quienes habitan ese importante sector de la ciudad de Quibdó. En materia de seguridad les garantizaría contar con mayor presencia de la fuerza pública, además de la posibilidad de iniciar la construcción de escenarios deportivos para el disfrute de los niños y jóvenes. Juan Gabriel Torres, CNC Noticias.